¿Cómo están? Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo están? La bandera de la región Lima Provincia, alizamiento de la bandera de la provincia de Cañete. En el centro de la costa peruana, rodeada de cerros y de mar, se encuentra la provincia de Cañete, capital del arte negro de la papa y algodón. Cañete por nombre te pusieron, tierra bendita maternal, eres crisol de hombres notables, que tu pueblo pereniza con orgullo del Perú. ¡Todos a viva voz! ¡Viva la provincia de Cañete! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el centro polado Nuevo Yacucho! ¡Viva! Somos cañetanos, sabemos, yo soy cañetano y mis padres son cañetanos y sabemos por historia que estas tierras son de Cañete. No estamos en función de buscar problemas ni enfrentamientos con nadie, solamente para demostrarles a los intereses personales de personas que quieren desestabilizar a los cañetanos que estamos presentes. Estamos aquí para demostrar y demostrar que nosotros vamos a estar pendientes de cualquier situación de apoyo al límite de Nuevo Cañete. Mi saludo a la presencia de nuestra alcaldesa de la provincia de Cañete, a nuestro alcalde delegado de Nuevo Yacucho, y a las diversas organizaciones que están asentadas en la pampa de Concon, Nuevo Cañete. Quien les habla es el representante de la Asociación Agropecuaria Campesino Sin Tierras de Cañete, ubicados en estas tierras lindas de Cañete, llegados desde el año 2001, con el afán de desarrollar no solamente los centros poblados, sino también el sector agropecuario de estas 30.000 hectáreas que hay en este sector. Gracias, señora alcaldesa y profesora María Montoyata, alcalde de Nuevo Yacucho, Joaquín Ayala, y profesora María Montoyata, justamente con nuestra alcaldesa María Magdalena Montoya, hemos iniciado prácticamente el mismo día, y desde ahí nos hemos trazado una meta, y hemos hecho un trabajo en conjunto con ella, para que de una vez se sanje el tema de la limitación, y que Nuevo Yacucho es, pues, jurisdicción de nuestra provincia de Cañete. Nuevo Yacucho rinde la gratitud y lealtad al Valle Bendito de Cañete, porque hay que ser agradecidos. El Valle de Cañete nos recibió a los ayacuchanos, y nosotros debemos de ser agradecidos. Por eso Nuevo Yacucho es jurisdicción de nuestra provincia de Cañete. Permítanme expresar el saludo a cada una de las dignas autoridades y dignos representantes que se encuentran esta mañana, hoy 20 de julio. Desde que se inició este centro poblado, a través de la ordenanza, que tiene rango de ley, ya tenía posesión definitiva. Han habido documentos, han habido denuncias, tratando de decir que aquí no debe intervenir el alcalde del centro poblado, porque cuáles son los documentos que los respaldan. Pero todos esos documentos los hemos remitido a las instalaciones correspondientes para dar seguridad que estas tierras sí nos pertenecen. Y al pedido que el día de hoy me hacía el señor alcalde, acerca de un estadio, acerca de un parque, le decía lo primero que me preocupa es el agua y el desagüe, que es lo que debemos de concluir. Pero también no puedo dejar de lado los pedidos. Vamos a iniciar los estudios, porque primero se tiene que hacer el perfil, el expediente, para poder hacer realidad. Haremos caja para poder ir avanzando, primero el estadio, porque sé que aquí hay grandes deportistas, y eso es bueno. Entonces vamos a promover que comencemos el estudio, para luego ya ir sembrando el grasa. Pero sí les voy a pedir el compromiso de ustedes, para dar el mantenimiento respectivo. Estamos seguido trabajando, como podrán observarse en nuestro artemano, que es algo natural, no solamente con autoridad como el comandante, sino también como presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de nuestra provincia, y lo que buscamos solamente es que haya tranquilidad entre los pueblos vecinos. Tenemos apoyos, 300 efectivos, procedentes de la ciudad de Lima, de la UCE y de Ivoes. Estamos en unos piquetes avanzados, y esta provincia se encuentra en absoluta normalidad, en el pleno de desarrollo de las autoridades. Tres surras por el centro poblado, Nuevo Yacucho, ¡Jijit! ¡Rab! ¡Jijit! ¡Rab! ¡Jijit! ¡Rab! ¡Que viva Nuevo Yacucho! ¡Que viva! ¡Que viva Cañete! ¡Que viva Cañete! ¡Que viva Cañete! ¡Irra! 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 ¡Viva Cañete! Solamente decirles que mi corazón está aquí, porque por mis venas corren sangre. ¡Bravo! Y a la UCE y a la UCE y a la UCE, mis padres son de Yacucho, por eso que los quiero y siempre estaré presente aquí en esas tierras, defendiendo mi territorio. ¡Bravo! ¡Irra! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.